Buenas noches. Buenas noches. Muy importantes y muy interesantes de que nos atañen personalmente. Porque finalmente este es el mundo en el que nos tocó vivir. Un mundo muy diferente al mundo de nuestros padres, no serían nuestros abuelos y qué decir de nuestros otros antepasados. Y seguramente también será un mundo muy diverso a que tendrán nuestros hijos, nuestros nietos. Esta clase me voy a enfocar en los principales problemas éticos que se pueden presentar respecto de la consolidación de las tecnologías digitales en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver asuntos más bien... mayormente éticos, jurídicos. pero no podemos perder de vista que esa es una clase de ética y que como tal, pues tenemos que dar una dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, tenemos que hablar de las diferencias que existen entre las principales ramas que nos indican que nos indican qué hacer respecto a las conductas humanas. que es la ética, la moral, y luego veremos el derecho, ética, moral y el derecho. Primeramente, quisiera enfocarme a ética y moral porque son conceptos y disciplinas que etimológicamente, pues, son iguales, ética, en el griego, etos, que significan costumbres, moral, viene del latín, mores, que significa costumbres, o sea, ambas se dedican a las costumbres, o sea, a lo que hace el ser humano. A lo que hace, no solo lo que hace, sino lo que hace constituir una de la mente, una y otra y otra vez. El derecho El derecho también habla de lo que hace el ser humano. El derecho también habla de las costumbres, también habla de conductas humanas. Pero hay una gran diferencia. Si entre ética y moral la destinación es en la que la institución viene de los tiempos modernos, del siglo XVIII, donde ética se trató de entender como un un escribe más racional, dejando a la moral un aspecto más religioso. Siendo que, finalmente, hablan de lo mismo. Y los moralistas religiosos religiosos dirían o dicen afirman que no hay no es que la moral sea irracional. Sin embargo, la moral quedó así como una un pensamiento premoderno que dio lugar a la ética, pues, a un ya probablemente moderno. Mientras que el derecho siempre fue el pensamiento jurídico que se refiere a una parte de las conductas humanas, sí. Este, pero a cierta parte de las conductas humanas. Como vemos, entre ética y moral, se refiere a conductas. se necesita la decisión entre el bien y el mal. Que el ser humano pueda decir ah, esto está bien y esto está mal. Se requiere de una un mecanismo que muchos dicen que es innato para distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo. La ética de moral se refiere a conductas, a conductas buenas, malas o indiferentes. pero califican todas las conductas humanas, todas. Claro que, conductas humanas que sean conscientes, la manera en que se movió mi mano cuando estaba ahí dormido, no es moralmente calificable. es lo que hace mi mi organismo al digerir la comida no es moralmente calificable, no es moralmente, no es éticamente condonable. Solo lo que hago libremente, conscientemente es posible recibir una calificación ética o moral. En cambio, el derecho se refiere a las conductas, necesita la posibilidad de distinguir entre bien y el mal. Se aplica solo a las conductas conscientes, pero se reduce a aquellas conductas que tienen la relevancia social. Por eso, el derecho, el derecho realmente es un mínimo, un mínimo de conductas humanas que por su gravedad, en términos sociales, son reguladas por el derecho. Es posible que el Estado mismo entre a decir ah, esto está bien, esto es mal, esto lo tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer, está prohibido que lo hagas. si haces esto, cometes un delito, si haces tal cosa, te pongo una multa, te pongo una multa en la cárcel. Pero, el derecho no se va a preocupar por la puntualidad, no se va a preocupar por la excelencia, no se va a preocupar por otras virtudes éticas que debe cumplirse y que sí son calificables por la ética moral. en cambio, la ética es una disciplina, podemos decir, que sí se va a todas las conductas humanas conscientes y libres. Por eso, se va a un máximo. Y es posible ser, si en el derecho es muy fácil no cometer delitos o cumplir con la, con lo que nos dice la ley. Porque, pues, eso es un mínimo. Entre unos éticos siempre van a poder ser mejor, siempre vas a poder mejorar, siempre vas a, a poder hacer las cosas de una manera más perfecta. el derecho se ocupa solamente de conductas externas, no internas. Mientras la ética se ocupa principalmente de intenciones. Y con esto se ve, hay, no está tan claro el límite. porque, por ejemplo, eh, yo quiero matar a alguien, yo quiero matar a mi vecino, mi camarada es mi vecino. Entonces, hago la pistola, voy a la casa de mi vecino y le meto un balazo en la cabeza. pero resulta que mi vecino ya estaba muerto, ya había muerto, este, un minuto antes por un infarto. O sea, antes no lo maté. Le puse un, eh, un, un balazo a un cuerpo humano. yo quería hacer un delito, sí, pero no cometí ese delito. Bueno, esto es una cosa que, pues, sí, no que tanto es condonable, que tan fácil, es discutible. Por otra parte, el hecho de que, eh, eh, solo, eh, o sea, haya, eh, un papel importante de las intenciones en la ética, y no en el derecho, pues, no traen muchos problemas. un, un montón de problemas. Porque, eh, sabemos que ahora, pues, los políticos, este, quieren destacarse por sus intenciones. Sobre todo, eso es aplicable a los políticos, a los políticos de izquierda, que quieren que los califiquen por sus intenciones, no por lo que haya hecho, no porque el número de muertos, no por, eh, el número de pobres, no por, la violencia, no, pues, intenciones. Es un hombre de buena intención. Perdóname, perdóname, pues, tengas, no tengas intención, yo te contraté, o sea, te di mi voto, para que hicieras algo, no para que tuvieras buenas intenciones, o para que, tú tengas buenas intenciones, no hace falta, que me pidas mi voto. Bueno, eh, si se escucha bien, en lo, el audio, ¿es correcto? Sí, doctor. Ah, ok. Sí. Disculpen, es que me apareció un mensaje, que no, no se oía bien. Bueno, entonces, en esto, es un tema más complejo, que no vamos a tratar, en este momento. Este, en el fondo, en el fondo, en el fondo, no hay ninguna diferencia, entre, derecho, moral, ética. Porque, el, tanto, uno, como nosotros, se refieren a lo mismo. Pero, sí hay, diferencias, en cuanto que, en, el derecho, sabemos, desde, que nos enseñaron, del primero de, primer semestre, de la carrera, qué diferencias, que, el derecho es, bilateral, exterior, coercible, heterónomo, la ética, moral, unilateral, interior, incoercible, y autónomo, aunque esta distinción, ha sufrido muchas, 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 muchos matices, y fue, claramente, formulada, en la primera menta, del siglo XX. Ya, hoy por hoy, tendríamos, que hacer, con muchas, otras muchas, este, eh, matices, bueno, sí, pero, al, eh, bueno, la ética, desde, el constitucionalismo, actual, la ética, es, la moral, es, es, es algo que, tiene que venir, en el paquete, del juez, por lo menos, del, eh, del legislador, también. Ese es, el no constitucionalismo. eh, introducir, la, la, la moral, en, 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 jurídicas. Entonces, decía yo que esta es una clase de ética. Recordemos, ética en materia de la tecnología. Los retos éticos bien nos plantea la vida tecnológica. Bueno, aquí está un comentario más sobre las virtudes que se aplican según la ética y según el derecho. El derecho se aplica a la justicia. Mientras que las la ética habla de prudencia, templanza, fortaleza, valentía, excelencia y todas las otras virtudes que estamos que existen. Pero lo que distingue a nuestra era es las tecnologías de la comunicación. Las tecnologías de la comunicación. no sé si alguno o alguna de ustedes haya visto la película Volver al futuro. una película una serie de tres películas una tecnología muy divertida que se filmó en 1985 85 creo que la última en 87 bueno el hecho es que hablan en no voy a hacer un resumen en las películas pero hablan de un joven de 1985 por alguna razón que tiene que regresar a la época en que su papá se conocieron porque el malo quería quitarle robarle la novia al papá entonces tenían que regresar a 1955 y pues en otras películas tuvo que ir al futuro y entonces en el futuro lo interesante yo quiero definir en el futuro como veían el futuro en 1985 el futuro por motivos de la creencia la fe en el futuro en el progreso que nos dio el 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 la modernidad que es especialmente importante o en Estados Unidos que es quizá el único de los últimos países que tienen una fe en 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 los ideales de la ilustración siempre el futuro va a ser mejor se fijan en todas las películas de Hollywood el futuro va a ser mejor el futuro vamos a tener más tecnología más salud en el futuro vamos a poder poder ir a planetas a vamos a poder ir tranquilamente nos vamos a poder mover la película Interestelar Interestelar no se diga por medio de un hoyo de gusano ven otros planetas bueno muy bien la película Montessent pero aquí siempre el futuro va a ser mejor tecnológicamente mejor y no fue diferente en esta película de Volver al Futuro cuando Volvió al Futuro bueno cuando estuvo en el futuro el futuro de 1985 las patinetas flotaban los coches flotaban los tenis te ponías un tenis y automáticamente se moldaba a tu pie la ropa electrónicamente medía la extensión de los brazos y todo 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 era así los juegos los videojuegos eran con la mente una un futuro así y casualmente es muy prácticamente mencionarlo hoy que estamos en 2023 cualquier futuro esa película era 2015 sabemos que en 2015 no hubo nada de eso no la 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 personal personal personalificada aquí vas por la calle y te aparecía una pantalla decía oh usted acaba de pasar por esa tienda en en tal día compró un juguete para su hijo ahora tenemos de oferta otro juguete esa publicidad personal personalizada más o menos si tenemos lo parecido pero no la tengo nada más ah bueno nada nada realmente más esto es ¿quién? bueno yo ustedes no sé pero cuando yo oí por primera vez que la lo lo más importante actualmente son las redes sociales y la tecnología va por allá redes sociales es como si lo más importante va a ser Hollywood yo lo pensaba no lo vería no lo relacionaba con una cosa a ver si muy 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 importante pero ahora me doy cuenta de que no solo las redes sociales toda la comunicación la tecnología la comunicación es lo que ha cambiado realmente todo o sea antes de internet esa película es de antes de internet porque no habla de lo de lo que realmente hoy es importante hoy es importante internet las redes sociales las compras en línea el trabajo en línea todo lo que se puede hacer es decir Alexa prende la luz o sea eso eso es una ventaja que nos da la comunicación y no le atinamos a menos en 1985 para nada ni ni sombra eso es somos malísimos malísimos para predecir el futuro casi casi lo que perdigamos está bien que lo perdigamos porque cualquier cosa que digamos no va a pasar o va a ser diferente o no no sé si que claro porque es tan difícil para nosotros predecir el futuro uno uno sobre todo futuro cuando se refiere a tecnología es difícil predecir por primeramente por la complejidad de los sistemas no acabamos de entender bien a qué se refiere ni a a qué a qué se dirige la incertidumbre natural que tiene el el futuro del futuro de hecho podemos decir que solamente podemos predecir con certeza poquísimas cosas puedo yo predecir que si tengo esta hoja la suelto se va a caer para abajo puedo predecir que mañana no voy a amanecer convertido en Donald Trump si son predicciones mañana pues seguramente va a haber el un aproximado mismo número de árboles que al día de ayer o sea son cosas que si pueden pero eventos aleatorios son impredecibles bueno ahí eso se le añade a todos los elementos que no solo son aleatorios sino que son caóticos los caóticos no es que sean impredecibles sino que es muy 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 difícil predecirlo como el clima en fin también también es muy difícil hacer predicciones por el impacto de la libertad humana o sea a todos los además se añade que el ser humano pues toma decisiones a veces incomprensibles siempre decir no se me ocurrió que fuera mi total iba a tomar esta decisión que por eso entonces las decisiones políticas este éticas sociales son básicamente impredecibles solamente se pueden predecir predecir estadísticamente estadísticamente tenemos que decir el 85% de la población dijo que va a votar por el partido W lo más seguro es que gane el partido W también contribuyen a esa dificultad las los sergos cognitivos y los seres humanos que tendemos a pensar que el futuro va a ser igual que el pasado que eso no es totalmente irracional si yo voy a votar por un presidente es relevante que hizo el presidente en el pasado bueno ese candidato y si ese candidato en el pasado cometió 30 delitos pues quizá lo más seguro es que lo sigue cometiendo pero no siempre es así no siempre no siempre lo que pasó se va a repetir pero pensamos que es muy probable no y a esto se añade para terminar de complicar el ratísimo avance tecnológico que es lo que la computadora el teléfono que me compré hoy la última de las últimas de las últimas tecnologías en 15 días ya es obsoleto y la lo lo vemos con la inteligencia artificial ya salió el chat GPT el primero que salió fue el 3.0 luego al mes a los meses salió el 3.5 a los 4 meses salió el chat GPT 4 que es una maravilla por eso es muy 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 difícil que va a pasar quien sabe que va a pasar quien sabe que va a pasar pero todos los escenarios que hacemos respecto al futuro tecnológico que nos esperan son abrumadoramente malos por ejemplo el hecho de que se vaya a destruir quizás es lo más importante destruir nuestra percepción de la realidad ya no vamos a saber que es real de que no es real que es lo que se nos presenta imágenes fotos videos son pues que pasaron o que o son dimensiones de computadora no la verdad no 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 estábamos con certeza al respecto digamos que bueno estos peligros son creados por el efecto de la los efectos de la inteligencia artificial pero el impacto de la tecnología no se reduce a la inteligencia artificial es normal variada y pues si hay alguna legislación hay poca legislación si la hay no la vamos a ver porque esta repito no es una clase de derecho no es una clase en que ellos van a decir ah y hay un código de la ley y el país donde más se ha implementado no esta clase es ética judicial en lo que hace al impacto de lo digital no vamos a ver tanto asuntos legales sino éticos y su impacto y básicamente los peligros y los retos que implica la legislación la nueva las nuevas este hay un picho aquí básicamente vamos a ver alguna de las realidades y fundamentalmente los retos uno de los principales retos el primero que vamos a señalar es el peligro de los delitos informáticos los delitos informáticos ya no es una novedad ya ustedes los conocen muy bien los peligros de andar dando sus datos sus tarjetas no sé yo me he llevado muy malas experiencias comprando cosas que no existen o que con los virus o con los malagües que se meten nuestras computadoras y roban nuestra información ese es un peligro que antes de que existieran las computadoras no existía un peligro posmuernos lo que vamos a decir así relos tienen que ver con el acceso no autorizado con la destrucción de nuestra información los virus los sabotajes principalmente lo vemos ahora lo hemos visto con las los perdidos que lleva el hecho de que alguien se meta y jaquee las los sistemas del ejército o de un banco o de lo que sea es un peligro y vamos a pasar a el siguiente gran peligro que lo vamos a enfocar a los derechos políticos electorales lo que tiene que ver con la democracia el voto electrónico porque si tan alegremente podemos en manos de la computadora o de nuestro teléfono celular nuestras cuentas y podemos disponer de todo nuestro patrimonio a través dándole clic a tu teléfono porque no porque la gente se niega porque tanta tanta oposición a votar por teléfono a que el voto sea es que la urna electrónica puede ser de mil maneras puede ser tanto que tú vayas a tu casilla y le aprietes a a a a a la elección a la opción que te parezca más razonable o puede ser desde tu casa o o puede ser por qué no desde facebook no haya un grupo como que el INE cree una gran grandísima red en facebook para que tú vayas y se botes ahí por whatsapp por qué no bueno todos tienen sus pros contras este el el riesgo de fraudes ustedes creían tranquilamente ah ganó fulana ganó el pri o el pan o el morena o que sea no es que yo voté por el PRD sí pero ganó el morena no es que o sea va a quedar desconfianza o no va a va a crear un clima de inestabilidad social entonces por eso este hay la anteposición y poco a poco yo estoy convencido de que poco a poco en los próximos 5 10 15 años vamos a migrar totalmente a un esquema digital para la votación y todos los problemas y desconfianzas que puede existir respecto al voto electrónico se van a se van a a a a a disipar pero con el incremento en las tecnologías repito de comunicación se pone no desligue a la inteligencia artificial se ponen en peligro los bueno para comentar en méxico ya ya se ha ustedes saben imagino ya se ha experimentado con la urna electrónica pero solo se ha hecho a nivel local y con resultados mixtos o sea ni ni tan 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 ni muy muy ni tan tan y definitivamente implica un gasto enorme al menos al principio tendría muchas ventajas en términos ecológicos ya todas las boletas no se primerían en fin tendría muchas ventajas pero las nuevas tecnologías implican ciertamente muchos peligros y los vamos a dividir por lo que se refiere a la libertad de expresión primeramente y luego a los otros riesgos que puede traer esta tecnología esto significa que se tiene se tiene que hacer una una lectura jurídica de cuál va a ser los límites de la convivencia de la libertad de expresión con la posibilidad de la intromisión a nuestra intimidad que significa el hecho de que casi cualquiera puede conocer nuestros gustos por quien votamos que hacemos qué opinamos qué vamos a decir cuáles son los límites que se le ponen a la ciudadanía a la prensa a los periodistas estos límites esa reflexión tienen que incluir de qué modo no solamente cuáles van a ser los límites con la libertad de expresión sino todo lo que se refiere al anonimato en línea qué tan peligroso o qué tan obligatorio va a ser que alguien que ponga una una opinión tenga que revelar su identidad porque no es lo mismo que que yo diga lo que sea en una red social si yo me pongo como este si yo me presento como como Batman a que yo me presento como como Alejandro Luzano y su mente ustedes es igual o sea no es lo mismo si tú Gabriela te presentas como Gabriela en Twitter o te presentas como la fundista de de las no no es lo mismo porque por lo que los el anonimato te apoya los abusos debemos permitir o eliminar hasta donde pueda el anonimato si o no es posible o no es posible y pues eso viene de la mano de la definición de la libertad la moderación en los contenidos ¿qué tan libre eres tú para poner lo que sea o no? el anonimato las plataformas digitales tienen ciertamente pues algunos criterios para moderación de contenidos pero los criterios que tienen esas estas plataformas que tiene Twitter que tiene YouTube que tiene Facebook etc son opacos no sé por qué te que te permiten y qué es lo que no te permiten o que te o que o que te sacan o como que le quitaron le quitaron su cuenta a Trump por un Twitter por un tweet pues que realmente de toda la bola de tweets que publicó yo creo que era el más inocente ¿no? a menos de que ah Gabriela adelante gracias maestro bueno ahí bueno mi opinión es que las redes sociales como tal no son para libertad de expresión por lo que usted nos ha comentado ¿no? porque para mí al final son empresas empresas y uno está en ellas bajo sus términos si la empresa decide que eso no le parece pues sencillamente te quitan la cuenta o te sancionan para que no publique uno durante 15 días o cuestiones así pero al final ellas son empresas y el negocio que ellos tienen pues es la información personal de cada persona que crea una cuenta en su empresa porque al final ellos venden nuestra información y donde de nuestros gustos de nuestras preferencias de los lugares que visitamos de todo lo que subimos en una red social al final es información de venta para ellos entonces pues por eso es que pueden bloquear alguna cuenta sin con decir algún comentario a lo mejor como dice de trump este que no es el más inocente el comentario de ese momento por el cual le bloquean su cuenta porque al final pues ellos deciden que hacen con las cuentas y este y pues hay un término un contrato unos términos que le damos a aceptar y que no leemos porque son de 50 páginas letras chiquititas y pues por eso lo lees oye vamos a utilizar tu tu información como queramos pero quieres o no quieres ser parte de facebook no pues si todo el mundo es claro le pones y o sea tiene que lo que me refiero es que tiene que haber criterios de moderación transparentes y a lo mejor si reglados en cierto modo se acuerdan que cuando twitter le quitó la cuenta a trump al día siguiente nuestra presidente en su maniñera se quejó no que es la libertad de expresión le quitan que le quitan a la libertad de expresión yo en ese momento dije pues como se te ocurre o sea son empresas lo que tú hacen lo que quieren es pero quizá esas empresas manejan datos ya no debemos considerarlas tanto tanto como gentes absolutamente privados porque manejan un océano de información de la gente que la gente no 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 digamos que ahora unos unos lentes que estoy tratando de comprar unos lentes me gustó una marca todos los días me marvea por todos lados de esa marca pues sí pero no sé si al momento de comprar si digo comprar el producto me dejen de de atosegar o este si si van a confundir así pero en esta reflexión sobre lo que el futuro el futuro tecnológico el futuro ético o sea la reflexión ética y jurídica que vamos a ampliar que vamos a aplicar en el futuro el presente o sea no 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 o sea a su su cuenta se le quedaron a trump en 2019 ¿verdad? 2020 hace tres años o sea es decir ya ya se le quedaron porque faltaba un día para que dejara ser presidente no se le quedaron a la mitad de eso tampoco son tan tontos ¿no? bueno hay otras otros perdidos otros problemas que es el efecto amplificador y yo tengo que son las ocho y diez me gustaría hacer una pausa de cinco minutos para continuar con lo que sigue que va a ser de mucho interés para ustedes entonces nos vemos a las que les parece ocho y veinte ¿ok? sí maestro ok es que hay como la nueva tecnología no sé cómo es eso ¿ok? no sé Gracias. 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 Bueno, pues, ya estamos de regreso. Bueno, a ver, otro problema muy particular de nuestro momento es la viralización, la amplificación del contenido. Antes una noticia era importante porque era importante y porque la decía, era una cosa que decía alguien importante y. Pero ahora, en la época, en la era que todo el mundo puede decir lo que sea, en que se horizontalizó la comunicación. Uno puede subir un tuit, lo mismo que lo puede subir López Obrador y lo mismo que lo puede subir López Obrador. Todos, aparentemente, tienen el mismo nivel. Pero, para llamar la atención, se emplean unas técnicas para viralizar las, para amplificar. Gracias. Y, por favor, el bueno. Alcance de cualquier voz. Bueno, es este muy democrático y muy correcto parece que se democratice la comunicación. todos estamos de acuerdo con eso pero esto puede producir que se que se incurran en muchas distorsiones que solo por atraer por ganar clics salían cosas se 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 disperse información falsa información a medias información y entonces volvemos en el en la época de la desinformación porque desinformación es no informar pero que tú creas que estás informada como pasó hace unos años que el gobierno el gobierno de Corea del Norte mantiene perfectamente cerrada su comunicación la comunicación de de los de los ciudadanos les puede decir lo que sea y les dijeron que habían ganado el mundial siendo que ni siquiera habían participado no no se fueron seleccionados pero a su pueblo les mentieron así ganamos el mundial y le presentaron una serie de partidos amistosos que tuvo su selección con otras que tampoco eran del mundial todo todo al revés pero ellos pensaron que estaban informados pensaron que realmente Corea del Norte había ganado el mundial eso es desinformación desinformas cuando dices cosas a medias cuando dices cosas o realmente falsas o medianamente falsas abriela adelante gracias maestro mire esta situación de las fake news también lo hemos visto últimamente aquí en este caso yo soy del estado de Puebla y con toda la la ceniza volcánica que ha sacado el Popocatépetl y todo lo demás se ha visto mucha fake news sobre erupciones que han puesto que han puesto del volcán que no son del volcán ponen de otros y alarman a la gente que sale agua y la gente que sale agua y herniendo en las calles no si 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 sacan muchas imágenes y videos y nada más lo que hacen es desinformar no o sea si está la situación latente del Popocatépetl pero no las cosas que luego han sacado en redes no todas son ciertas pero la gente no lo desconoce porque pues obviamente no está aquí viviendo con el coloso pero este así se ha dado las situaciones con con esto alarmando a la población sí es una cosa tremenda este yo porque digo te llega una foto de que está saliendo un mantial de agua hirviendo de la calle yo no conozco así todas las calles de Puebla no pues ah esta calle no es de Puebla no entonces a lo mejor y es un peligro latente que pase eso o sea que que salga tiene un nombre determinado o sea que que explote agua hirviendo no sé eso es una cosa que ha pasado pero ha pasado en otro país país sí no 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 es mentira no es mentira no es que va a venir el 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 tupacabras no sí es una cosa pero como tú exactamente señalas no es correcto hay que estar atentos y pero ¿quién te pone a buscar? ah todo lo que me informo tengo que contrastarlo tengo que buscar en otras fuentes a ver si es verdad tengo que pues poca gente es eso o sea lo con lo que le llega de primera instancia si lo ve medio verosímil lo da le da carta de 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 debilidad el ser humano es una un ser un ser que tiene fe cuando no hace fe ¿qué es la fe? no es solo la fe religiosa sino que tú tienes fe tú te sientes mal vas vas a una farmacia y te compras una aspirina abres la caja de aspirinas sacas una aspirina y te lo te la tomas tú tienes fe en que esa ese circulito que te estoy comiendo no es veneno en que ese circulito este es lo que dice la caja que es y que ese circulito te va a aliviar ¿ves? como le pones fe a todo eso ¿y por qué? porque lo has oído toda la vida porque has tomado muchas muchas aspirinas en toda la vida en toda tu vida porque has oído que todo el mundo toma aspirinas han visto anuncia en aspirinas es famosa mundialmente la aspirina y pues no tengo por qué no creer en eso ¿sabes? entonces pues siendo esto esto es especialmente importante en cuestión política porque nosotros le vamos a poner fe a lo que nos parezca verosímil si viene el dirigente nuestro partido favorito y dice que el otro el candidato del otro partido es corrupto porque hizo tal cosa tú de primera instancia te va a pasar velozímil no te vas a poner a buscar a ver a ver es verdad o no es verdad voy a buscar entre todos los medios para falsear tu tu afirmación no nos la creemos eso es muy peligrosa porque es la manipulación política cuántas veces no se ha dicho de 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 este gobierno o de los enteros gobiernos que han hecho cosas que pueden ser o no pueden ser o sea son es verosímil que las y tú les vas a dar validez dependiendo de quien te lo diga y si eso y si esa afirmación falsa o medio falsa no la dice solo el que te lo dijo sino que la dicen otros ochocientos hasta ochocientos personas más o sea super confirmar que el candidato es corrupto aunque no lo sea como se va formando la verdad la verdad se va haciendo en esos tiempos de posverdad la verdad es algo que se construye justamente no entonces bueno vamos a seguir que en las que tenemos que hacer una consideración una una reflexión sobre los los técnicos y el papel de Estado la regulación que va a tener Estado si o no regular hasta donde regular hasta donde puede regular para empezar no porque hay cosas que que muy alegramente dicen ah vamos a multar a a Twitter porque si Twitter no está en tu país no le puede poner una multa a Twitter así tan fácil en esta reflexión sobre cómo vamos a aplicar la la regulación o posible regulación tenemos que darnos cuenta de que estos son fenómenos mundiales de que pasa lo mismo en Mexicali que en Roma ¿no? lo mismo en Nueva Delhi que en en Vostok lo mismo en Madrid que en Sudáfrica esto implica un esfuerzo internacional y pues la regulación estatal también tenemos que pensar que son temas espinosos y que más bien debemos ir caso por caso y que debemos ver hasta qué punto se puede podemos solos o hasta qué punto debemos ser acompañados porque están estos peligros con la Deepfake es una tecnología muy reciente muy reciente pero no es el último del último como Deepfake es un conjunto de fotos que con 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 esas fotos se puede manipular para que el personaje diga lo que quieras haga los gestos que quieras pase lo que quieras miren Zelensky se rinde ah Deepfake ¿no? sale la imagen de Zelensky diciendo oye me rindo no y es que con esas con esas manipulaciones de las de las imágenes tienen también su correlación con el sonido pueden clonar cualquier sonido pueden columnar cualquier voz pueden poner a Zelensky hablando y diciendo con su voz lo que sea pueden poner a Obama hablando y diciendo con su voz lo que sea pero este no es esta es una tecnología muy actual pero digamos que hay otras paralelas que pueden ser incluso más potentes que vienen con la inteligencia artificial no podemos negar que el escudo de odio hacer otro punto en lo que va a ser muy complejo analizar hasta que punto hay unos límites éticos de lo que se dice o lo que no se dice hasta qué punto vas a poder decir cosas y hasta qué punto no y pues ahí ahí sabemos que vienen incitaciones de anodio la polarización que mientras el internet cuando salió dice no es que el internet vamos a unidos todos los pueblos tú vas a hablar con una comunidad de coleccionistas monedas en turquía y este y con sus familiares y eso pasa parcialmente lo que no se pensó es que el internet va a propulsar una polarización tremenda un discurso del odio iba a contribuir a desviar la sociedad esto es esto es veneno para la democracia esto es realmente veneno para para el pensamiento democrático para dividir la sociedad aparte lo hacen conscientemente conscientemente alegremente no se se acuerdan una una entrevista que le hicieron al hoy dirigente moreno de Mario obligado hace pocos años y quizá ustedes van a seguir polarizando a la sociedad pues ve veinte gubernaturas mucho más de lo que el pan ha obtenido en en 50 años de 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 eso es saben que saben que es un recurso polarizar dividir odiar pues es el recurso que usó musulíne que usó hitler que usó franco que son esa que usa el régimen que está en Cuba Rusia no podemos hablar vivimos en un en un esquema donde se ve que se ha visto que es muy muy afectivo el discurso del odio y eso es quizá el problema ético número uno que tienen las redes sociales hoy en día esto es hablamos de que la deepfake es peligrosa porque son fotos que hacen videos pero con la inteligencia artificial paralelamente hacen imágenes se crean imágenes sintéticas estos perros no existen se fueron creados por instrucciones haz un perro con sombrero de fiesta en un programa que se llama imagen que hace eso un programa que otro programa que también lo hace hay varios a ver a varios quizá ustedes los conozcan es divertido ¿no? decirle un perro con una fiesta no pero que sea un un pasó de mano no que pero que salga la fiesta que salga este muy pero esto es un grave peligro grave peligro porque del mismo modo que decimos haz un perro con su gran fiesta o haz un un mono con vasos de espagueti te puedes decir pues haz un presidente de la república que manda la bandera haz un deputado en el partido X te roban 11 millones haz al director del banco W abusando de su secretaria haz una escena 3x con menores de edad ¿ven? eso es el reto ético que nos las nuevas tecnologías y ¿qué creen? ¿que no lo van a hacer? ¿que un político o alguien que pueda engañar no lo va a hacer? sabiendo que lo que digo yo a mi público porque tengo un público cautivo que son no sé los viejitos porque les doy una cantidad al mes y pues voy a sacar al diputado del partido fulano por van a me lloren si lo van a creer y por la parte también lo van a hacer es estos peligros que tenemos con la tecnología hay otro peligro que es el de los las burbujas del filtro es un peligro es una cuestión que es muy incomprensible que tú te metes a twitter y te gusta lo que dice una cuenta porque critican al gobernador y dicen lo que tú crees que está bien y otra cuenta que no critica al gobernador sino que lo pone en el chaporras no no es falso no lo bloqueas y solo sigues a la gente que dice lo que tú piensas que es bueno solo sigues a los que piensan como tú es una burbuja al final todo todo mundo piensa como yo porque todo mundo que no piensa como yo lo lo que o no sigo esto es un problema porque tenemos que considerar que obviamente el internet y la la inteligencia artificial esto no es ninguna ni mala de sí misma además podríamos decir es algo bueno porque son instrumentos de comunicación y pues la democracia se puede nutrir muchísimos de esos instrumentos de comunicación pero qué pasa cuando presentar este y este y este y este problema debemos ver de qué manera debemos regular o pelear o darle cabida o darle una vía a estos instrumentos de comunicación otro pérdido que se debe ver es el de los bots en época electoral los bots son cuentas automatizadas que se encargan de tareas repetitivas como publicar mensajes predeterminados ustedes los han visto que en favor de un presidente en favor de un candidato en una si 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 redes se llenan de miles de mensajes falsos dale la imagen de que claro claro que sí tiene un peso impresionante o sea inflan 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 más que las papas ahorita que están más templadas abres un paquete de papas y no sabe que tenía la cuarta parte bueno los bots propagan desinformación noticias falsas mentira manipulan inflan en tendencias para posicionarse estos temas que les interesan a los a los candidatos a los a los actores políticos y también en el discurso del odio se acosar acosar a a los miembros de la la pública acosan a a jueces a magistrados a ministros a candidatos y a antelituales bueno se debe llegar a un momento en que se hagan unos lineamientos éticos respecto al uso de bots es decir en en primer lugar se debe prohibir el uso de bots tampoco es que son malos intencicamente los bots puede ser útil que haya existen bots por ejemplo ahora que veamos este Gabriela lo que está pasando en Puebla que se le dé una máxima visibilidad a los problemas reales a los perdidos que implica el volcán que estén ahí al lado y que se repitan se repitan muchas veces para que para qué es lo que debe evitar el ciudadano hasta dónde o qué hacer con la ceniza cómo evitar cómo protegerse la ceniza pero en cuestiones políticas deben estar prohibidos debe haber consecuencias debe haber multas debe haber acciones más o menos fuertes para el candidato que usa el voto se debe exigir una clara identificación de las cuentas automatizadas si un bot es una cuenta automatizada se debe saber quién es o quién está detrás de eso para que darle esta transparencia es un aviso del del CONAPRED me dice que a 14 kilómetros del volcán no puedo pasar ok y evitar en lo posible el 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 uso de comportamientos de comportamientos de enjambres o muchos muchos bots coordinados para efectos de comunicación de comunicación este debe haber deben establecerse algoritmos de identificación de bots cuando un mismo mensaje se se repite en 45 veces como como está eso cuando un mensaje se repite por cuentas que tienen pocos seguidores o que se acaban de crear se deben promover iniciativas de verificación colaborativa de los datos es un gran problema hecho de los votos y pues por último claro que lo que se debe hacer es educar a lo mejor ahí está la clave en la educación en sembrar la el escepticismo sembrar la duda que no te vayas a creer lo que dice que tú tienes que ser responsable y tienes que modificar tus opiniones conforme no a lo que digan 80.000 bots sino a lo que diga tu criterio correctamente formado y pues en esto de transparencia se debe transparentar también quien contratar los bots porque bueno en fin es una cosa que se ve en el cerrafondo y que no va a ser más fácil no es fácil creo yo que el día incluso piensen el día en que en que nadie le crea todo el mundo sospeche de lo que se diga en en twitter o en facebook el día en que nadie le haga caso a eso pues a lo mejor ese es el día en que se va a cancelar twitter porque va a querer entrar a una red social y sabe que está hecha por si son miles millones de opiniones pero son millones de mentiras bueno de los problemas éticos que implican las nuevas tecnologías no podemos olvidar por supuesto la privacidad la privacidad es clave privacidad en de los ciudadanos de los votantes porque al día sigue porque el día en que sepan que yo voté por tal opción el día que tengan control verificado a Gabriela votó por tal partido entonces a Gabriela le voy a poner una multa auditoría a ver a ver si a ver qué le encontramos a ver qué le encontramos a ver qué le encontramos a los familiares de Gabriela o sea los datos personales se ven usar con criterios éticos o sea por eso es importante exigir el acceso el consentimiento informado la privacidad y la oportunidad de que borren nuestros datos el derecho al olvido quiero que salirme del sistema claro que eso es borrar algo en la nube es no sé punto menos que imposible si en tu misma computadora hay mecanismos para encontrar las fotos que borraste no sólo las que borraste sino las que borraste de las que borraste imagínense toda la información pues va a estar ahí en la privacidad en la big data imagínense ustedes que vamos a terminar que esto a alguna empresa o peor aún yo creo que si una empresa tiene nuestras dos nuestras preferencias bueno ya sabes ya sabes que te gusta la cola que 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 hace yoga que te vende pero no es que tiene el gobierno el gobierno que tenga tus datos ese es el problema cuando el gobierno está en posición de tanta información entonces uy es como para si es algo temible sobre todo en términos de la manipulación electoral que significa y pues la diferencia en los algoritmos vendría siendo algo importantísimo para evitar que ya con esto casi casi hay otros temas para evitar que un video este malicioso que alguien haga algo con con un clic insertifical donde un video donde aparezcas tú diciendo algo parezca este no sé una parte de la realidad que puede impactar negativamente en otros puede pedirse una certificación captográfica para autenticar el contenido que el contenido audiovisual sea genuino es auténtico y pues se pueden tomar otras otras medidas y pues lo que se refiere al financiamiento de las campañas la conclusión la conclusión es que no es mala la tecnología es algo bueno hay que saber usar y hay que poner los límites que sabemos que se deben poner hay que dudar no de la tecnología hay que dudar de nosotros porque nosotros somos finalmente los que tenemos el cuchillo en la mano y si nos tiene que decir no uses el cuchillo no te lo pongas en tu mano puedes cortar pues con eso llego al fin de esta exposición me dio mucha mucho gusto puedo hablar con ustedes me gustaría oír si a pesar de que estamos pasados de la hora si tienen alguna duda un comentario a una a una a un reclamo no maestro yo no gracias muy bien y pues muchas gracias me despido y que tengan una excelente noche igualmente excelente noche gracias bueno